Como dice en Italia, los pianos, pianos lontanos, los pianos, pianos lontanos, dame por tu, se nos fue como más malo, tampoco como es que me no vale, como es que me no vale, mira, no quiero ser bueno, pero no me sale, cuando meto un forro, una jugada que no vale, no quiero ser bueno, pero no me sale, no quiero ser bueno, pero no me sale, no me sale, yo quiero ser bueno, pero no me sale, y dame, ve, dale, yo quiero ser bueno, pero no me sale, no me sale, yo quiero ser bueno, pero no me sale, yo quiero ser bueno, de que la vida miente este veneno, me hacían cosas por ser demasiado bueno, yo tuve que acelerar y quitarle el bueno, contigo la que venga atrás, pa' bajar los planos rotos, si no me acepta como soy, que se busque, yo quiero ser bueno, pero no me sale, no me sale, yo quiero ser bueno, pero no me sale, yo quiero ser bueno, pero no me sale, oyeee, yo quiero ser bueno, pero no me sale, Tú lo conoces por tu crack, por tu crack. La que no quiera se queda. Ah, yo, yo, yo. Mono es mono, ¿qué vista desea? Y aunque le ponga me cría. Tú sabes que uno es loco y que se enreda. Sacrificio, pero las mujeres son mi visión. Yo lo pienso pa' pegarlo, pero al final me asfixio. Del ato a coger la cola, a coger la cola, a coger la cola. A cogerla. Con mucho que tú y mi te has piano, siempre va a sonar como la piano. Y vamos, 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 por eso vamos. Por, 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 por eso. Todo el mundo es de ahí. Sáquese de eso. Suelta la corona, suelta la camina. Yo quiero ser bueno, pero no me sale. El álbum se calienta, por suave. Yo quiero ser bueno, pero no me sale. Eh, mira que listo, pero nada. Yo quiero ser bueno, pero no me sale. Yo quiero ser bueno, pero no me sale. Y ahora juega de pauta, ¿qué? De Roma pa' Miami. De Roma pa' Miami. De Miami pa' la horda. Mi pa' la horda. Guarachea que se puso rico. Guarachea que ya vio la horda. Yo quiero ser bueno, pero no me sale. Saboné rico, saboné rico. Yo quiero ser bueno, pero no me sale. Un, dos, tres, saboné. Yo quiero ser bueno, pero no me sale. Ay, no me sale. Yo quiero ser bueno pero no me sale Ay, 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 ay I fuck money music Boudini, piano, came Bo, 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 bo Tiger, baby No te cuesta de tigre Fresco como la lechuga Beautiful, go, tío El chamaquito de Cuba